Llevo alrededor de 5 noches y al parecer viviré aquí por una larga temporada. He buscado, vivido y escondido entre los rincones, conviviendo con ratas y todo aquel muñequito que hace eco a mi voz. Fue agradable mientras pudo, yo a la Millie Humps dejo esto como testamento. Ya que no volveré a salir nunca, ya que una señorita loquita dice decir ser mi mami. Extraño ver a mi papá, hace tiempo que no sé de él, y lo extraño.